Muchas gracias por elegir la carbonia.es para alquilar tu barbacoa de gas. Te voy a explicar el proceso de cómo funciona. Una vez que los opereros han puesto la barbacoa en tu casa, te van a hacer una prueba dinámica de cómo funciona. Te van a instalar la botella, la van a dejar puesta, abrirán las pitas del gas y lo que van a hacer es muy sencillo. Siempre con la tapa abierta. Recuerda que cuando encienda la barbacoa tiene que ser con la tapa abierta. Pues simplemente abres el gas, le das al botón de encendido, abres el gas, le das al botón de encendido, abres el gas, le das al botón de encendido, se encienden automáticamente, esperas que se calienten cinco minutitos y a cocinar más potencia, menos potencia. Muy sencillo. Cuando termines, cierras, cierras, cierras y aquí igual cierran las pitas del gas y ya está. No hace falta que la limpies, no hace falta que hagan nada más. Ya sabes que el día estipulado, vendrán, la recogerán y se la llevarán. Así que ya sabes, es muy sencillo alquilar una barbacoa de gas con la carronía.es. Llámanos al 630-772-994 o ven a visitarnos en la carronía.es. Mirad, un alquiler de gas.